¿Qué es la clasificación? Están desarrollando, están jugando muchísimo mejor, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, y es un equipo, repito, que por su nivel de juego, su nivel físico, es un equipo muy, 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 muy atlético, nos va a crear muchísimos problemas, si pensamos o juzgamos solo por el puesto que ocupa en la clasificación, estamos cometiendo un error. ¿Qué destaca bien esa parte? ¿Qué tenemos anotados del equipo? Muchas veces juegan juntos. ¿Cuántos jugadores puedan jugar en tantos puestos diferentes? Les da mucha versatilidad y hace mucho daño, ¿no? Y hace que tengas que adaptarte inmediatamente a esas estructuras si no te quieres ver perjudicado. Es que intentarán llevar el partido a eso, ¿no? A los físicos. Sí, yo creo que intentarán aprovechar, bueno, pues son un equipo que ofensivamente, repito, tiene muchas alternativas, muchas situaciones sorpresa, muchos trucos en el sentido positivo a la palabra truco, y ahí nos va a exigir un nivel de concentración muy grande, ¿no? Porque una situación táctica igual, pero realizada con diferentes actores cambia mucho, ¿no? No es lo mismo que se abra un 3 a tirar, que se abra un 4, un 5, ¿no? Los posteos. La verdad que va a exigir, por nuestra parte, un nivel, repito, muy alto de concentración para saber contra quién estamos jugando en cada momento. No, mis jugadores no se van a confiar, estoy convencido, porque son conscientes de la dificultad que representa para nosotros cada partido. Es tan sencillo como mirar la estadística. Los últimos tres partidos en casa hemos perdido tres. Entonces, euforia, confianza, bueno, sería un error grandísimo. A nosotros nos cuesta tanto trabajo ganar en Barcelona como intentar batir a Lagún Aro. Y en ese aspecto espero que estemos preparados. Yo creo que lo estamos porque ya tenemos suficiente experiencia y conocimiento para saber que el partido va a ser muy exigente. No, no, me preocupa cada día y cada partido, ¿no? Me preocupa ser competitivos cada día. Nosotros tenemos que jugar los partidos en casa o fuera. Es evidente que me gusta mucho ganar en casa porque es una forma de agradecer a todos los incondicionales que nos vienen a ver. Y los que nos entran, pues, el esfuerzo por su apoyo, ¿no? Pero para nosotros es tan difícil, repito, ganar aquí a Murcia, que perdimos el partido, como ganar en él, en el Palau. Nos exige muchísimo. No podemos pensar que por jugar en casa, por... Y luego al final, yo creo que hay que valorar las cosas de forma global, ¿no? El número de victorias, el número de derrotas que llevamos. Si estamos consiguiendo nuestros objetivos parciales, que es ser competitivos cada día, no tenemos otro. No hay más objetivo que ese. Pues yo creo que exceptuando a lo mejor un partido, ya lo he dicho más veces, es la primera parte contra Zaragoza, siempre hemos sido competitivos. Al margen de ganar o perder, ¿eh? Es que son reflexiones vanas, ¿no? Bueno, yo pienso en el partido contra Lagún Aro, que tenemos que intentar, repito, ser competitivos, a lo mejor nosotros para ganar, fuera. Es que no hay más. Y cuando pase el partido de Lagún Aro, pues, viene el siguiente entreno. Pase lo que pase mañana. No, es que las... Casi, casi no es conseguirlo, ¿no? Entonces lo que hay que pensar es en el siguiente. En el siguiente. Los... Hay un objetivo para mayo que está ahí, pero hay un objetivo intermedio cada día, ¿no? Cada entrenamiento, cada partido, es lo único en lo que pensamos. Queremos ser mejores cada día, ¿no? Nada más que eso. Yo creo que cuando empiezas a hacer elucubraciones, cálculos, tal, te distraes. Te distraes. Y el objetivo, por ser ya más papista que el Papa, es cuando salga de aquí entrar muy bien ahora por la mañana, porque sea muy importante para estar preparados mañana. Cada poco tiempo tenemos un debate individual, ¿no? Nosotros hablamos con los jugadores, con todos, con los mejores y con los peores un día y otro. Pero ellos saben que forman parte de un equipo y que el objetivo no es el de Willan, el de Roby, el de Rafa o el de tal. Sino es el objetivo de Logradoiro, ¿no? Lo que consigue el Blues Esmon Bus como colectivo. Y hasta ahora el Blues Esmon Bus como colectivo está en sus... Está lográndolo, ¿no? Entonces, a los jugadores solo les pedimos una cosa. También es algo que, repito, siempre es esfuerzo, dedicación, trabaja. Que las cosas o tu momento llegará. Si habláramos de Pavel hace un mes, caramba y tal, habéis hablado con Pavel, que parece que no. Y mira ahora, ¿no? O el propio Roby o otros jugadores. O Rafa en su día. Pero eso es inevitable, ¿no? Cada día vamos a hablar de las piezas que forman el conjunto. Pero nosotros solo pensamos en el colectivo. Lo que tenemos es que arropar a aquellos jugadores que son honrados y honestos, ¿no? Con su trabajo. Si un jugador es un vago, no trabaja, no lo deja todo, pues entonces sí, evidentemente, pues tendríamos que hablar muy seriamente con él. Pero no es el caso, ni de Will, ni de ninguno. Si no hay más preguntas, gracias a todos. Gracias.